Fui Mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Te entregué todo para ti Toda mi vida Y me lastimas Te entregué toda mi vida Y todo mi amor Te entregué todo para ti Toda mi vida Y me lastimas Y me lastimas Mala mujer Mala mujer Vete con él Que te aproveche Otro ocupa mi lugar Fue tan fácil para ti Otro ocupa mi lugar Pero yo sé que nunca me olvidarás Otro ocupa mi lugar Te di mi cariño Y hoy me quedo con mi soledad Otro ocupa mi lugar Porque sé que tú no volverás Te lo dices Te lo dices El origen